Mis amigos me han contado Que tú les andas diciendo Que no puedo estar sin ti Permíteme que te diga Permíteme que te diga Que sin ti yo soy feliz No porque estés ya grandota Y antes que andas muy buenota Sincera debías de ser Deja de usar la tableta Y aprende a ti una receta Para que tengas que hacer No peques de presumida Soy Eduardo Olvos mi vida De ti te traigo por ahí Que le quieren dar besitos A este su amigo el guarito Y a ti te digo goodbye Mis amigos me han contado Que tú les andas diciendo Que no puedo estar sin ti Permíteme que te diga Permíteme que te diga Que sin ti yo soy feliz No porque estés ya grandota Y antes que andas muy buenota Sincera debías de ser Deja de usar la tableta Y aprende a ti una receta Para que tengas que hacer No peques de presumida Soy Eduardo Olvos mi vida Deditas traigo por ahí Que le quieren dar besitos A este su amigo el guarito Y a ti te digo goodbye